Comenzó en la Plaza Mayor de Torreón la instalación de una villa con temática navideña, esto pese a que el gobierno de Coahuila había anunciado que este tipo de elementos, incluyendo pinos y pistas de patinaje, serían habitados para no atraer pacientes y generar aglomeraciones en espacios públicos. Fue la tarde de este domingo que trabajadores iniciaron con las instalaciones de una cerca metálica perimetral frente a las escaleras de la Presidencia Municipal. Ahí dentro comenzaron a dejar algunas plataformas y otros objetos para el armado de una villa navideña. Consultados por el siglo de Torreón, trabajadores de ese lugar confirmaron pertenecer al Ayuntamiento de Torreón. Afirmaron que contaban con instrucciones de completar la instalación navideña a más tardar para este martes, además de que no se tenía contemplado colocar el tradicional pino navideño. Se consultó a la Dirección de Servicios Públicos Municipales encargada del acomodo de elementos navideños cada temporada, pero no se obtuvo una respuesta concreta sobre la determinación de instalar este tipo de elementos pese a la determinación estatal. Cabe recordar que el propio gobierno de Coahuila anunció ya que debido a la pandemia quedaban cancelados los desfiles navideños en todas las regiones, así como la instalación de pistas de patinaje y otras atracciones similares.